NOS LLAMAN LOCOS, LOCOS NOS LLAMAN DICEN QUE TENEMOS LA MENTE DAÑADA LOCOS, DICEN QUE SOMOS PORQUE DONDE LLEGAMOS, LLEGAN MUY POCO QUE SUFRIMOS DEMENCIA QUE NOS ENTRENARON CON VIOLENCIA QUE VIVIMOS VIDA RECIA PUEDE QUE ESTAR LOCOS, SEAN NUESTRA ESENCIA DESDE LO MAS ALTO, ADMIRO EL PAISAJE DESDE ALGUNA SIERRA CARGANDO MI EQUIPAJE EL VIENTO SOPLA FUERTE ME CAIGO, ME LEVANTO, ME SACUDO Y SIGO CON MI VIAJE